Votaremos por el PRI 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 Por Manuel Cabas Solerma votaremos por el PRI Votaremos por el PRI Por Manuel Cabas Solerma Por Manuel Cabas Solerma votaremos por el PRI Votaremos por el PRI Por Manuel Cabas Solerma Por Manuel Cabas Solerma votaremos por el PRI Votaremos por el PRI Por Manuel Cabas Solerma Por Manuel Cabas Solerma votaremos por el PRI Votaremos por el PRI Por Manuel Cabas Solerma Por Manuel Cabas Solerma votaremos por el PRI Votaremos por el PRI Por Manuel Cabas Solerma Por Manuel Cabas Solerma votaremos por el PRI 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 Votaremos por el PRI